Música Porque si te he querido tanto, te fuiste de mi lado Me pagas con mentiras, me pagas con traición Así será mi suerte, iré perdida en esta vida Por culpa de tu engaño y de tu ingrado amor Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Que nunca llegue ese día en que tú sufras como yo, no, no Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Música Baila con Carla Música Porque si te he querido tanto, te fuiste de mi lado Dejándome vacía con este gran dolor Así será mi suerte y que nunca en esta vida Te pagas con mentiras, te pagas con traición Música Solo entenderás que con falsedades nunca vivirás Música